Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Pentón. Soy periodista, cubro temas cubanos y cubanoamericanos en el sur de la Florida. Hace unos días les traje la historia de Hidalmi Cruz, una cubana que presentó problemas con su título de preuniversitario. Ella ganó la Lotería de la Diversidad, viajó a Guyana, se gastó 20 mil dólares viajando ella, su esposo, sus niños. Pero en Guyana le dijeron que su título tenía problemas y es algo que está ocurriendo con bastante frecuencia y es importante que se conozca qué títulos valen y qué títulos no valen. Ella hizo un preuniversitario en una facultad obrera campesina. Y recuerden que los títulos que se exigen para la Lotería de la Diversidad son títulos regulares. Este es un título de alguna manera extraordinario porque es una manera rápida de hacer el preuniversitario. Le hicimos esta entrevista, fue una entrevista donde estaba pasando por un momento muy difícil y acaba de recibir la respuesta definitiva por parte de la embajada de Estados Unidos en Guyana. Había alguna esperanza, ella tenía todavía esperanza de que pudiera lograr acceder al bombo, pero lamentablemente no ocurrió así. Y ella quiere dejar un mensaje para todas las personas que estén pasando por situaciones similares y yo le comparto este mensaje. Yo te agradezco muchísimo, 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 muchísimo lo que hiciste por mí. Y sí, está así. El muchacho está muy claro en lo que dijo. Está muy bien dicho. El error es que yo hoy fui a la embajada, me presentaron unos papeles que garantizaban que yo había sacado mi bachiller en dos años y medio. Se llama aquí bachilleros rápidos que es para subir el nivel académico de cada ciudadano. Según ellos, hoy descalificaron dos bombos más por ese tipo de bachiller. La certificación de nota mía original, yo la tenía, era la misma que me dieron el mismo día en mi título. Entonces ellos me explicaron, me recibió un cubano. Primero pensé que no me iban a recibir, pero desde que me vieron, gracias a tu programa, que salía en las noticias, que salía en todo, y que esto le sirva de agua a alguien. Desde que me vieron, me atendieron súper bien. Las funcionarias, la entrevista del viaje pasado fue horrible. Las funcionarias me dijeron hasta qué bonito tenía yo mi vestido. Yo estoy demacrada. Tengo 38 años, no soy tan mayor como dice él. ¿Qué pasa? Que me vieron en unas condiciones muy malas, con los ojos inflamados de llorar, arrebatada como una loca, y todas esas cosas. Pero no, lo que tengo son 38 años. Y también te digo, pasé por momentos muy difíciles, pero en este momento, hoy por hoy, sé que perdí mi oportunidad, que no califiqué, pero me recibió un funcionario. Desde que entré por la puerta para adentro de la embajada, me indicaron dónde estaba y me estaba esperando un funcionario sin hacer cola, que había personas sentadas, ni nada por el estilo. Muy buenas atenciones, me recibió un funcionario cubano. Yo le expliqué por qué yo no tenía fraude en mí, eso, que eran cinco semestres. Y ellos me explicaron eso mismo que me está diciendo. Ese bachiller no clasifica en Estados Unidos. Me dijo, hasta en Estados Unidos se hacen cursos de bachiller express, pero son válidos para Estados Unidos, simplemente no son. Y le dije, no sigan jugando con los cubanos. Yo desde que apliqué para mi bombo, yo subí mi título de bachiller. Yo subí todo. Entonces ellos me explicaron, ¿ustedes los cubanos creen que es fácil? Falsificar un documento en Cuba. Pero nosotros te dimos la prueba de que tú fueras a donde estaba, a buscar tu otra certificación de nota, para ver si tú traías esa certificación de nota arreglada y ponías un fraude migratorio, que no se los recomiendo a nadie los fraudes migratorios. Entonces, mi recomendación, yo perdí mi bombo, yo perdí mis 25 mil dólares, yo lo perdí. Mi recomendación, por favor, porque yo les dije a ellos que no siguieran haciendo eso. Que lean, porque es que tú vas introduciendo paso a paso, ellos te van diciendo si aplicas o no aplicas. Mi título de 12 grados y mi certificación de nota lo tienen desde el minuto uno, desde el mes de junio. Y eso no es para que después con un gasto en dineral, aquí se lean. Entonces, ¿qué me explican ellos? Que ellos en la embajada se dedican a revisar. Yo no les recomiendo a nadie que falsifique un título. Yo no les recomiendo a nadie que haga ningún fraude. Te digo por qué. Porque cuando ellos ya me entrevistaron, ellos me reciben mis primeras notas. Y cuando ellos lo hicieron así y me entrevistaron, ya ellos habían tirado el tomo, el folio de mi título y decía así, la resolución 134 del 2001, que fue donde yo me gradué. Y al decirme eso, ya ellos sabían que mi bachiller no era válido en Estados Unidos. Para calificar para el bombo, tienes que tener mínimo 12 años cursados. Y mi bachiller es válido en Cuba, pero no es válido ahí. Mi recomendación, porque se nombraron abogados y todo lo demás, es que los abogados hagan eso que hacen ellos, que no den ilusiones a nadie, para que no gasten ese dineral, que ellos no se van a fijar. Ellos me dijeron simple y llanamente que ellos no miran los papeles hasta que no lleguen. Uno nombra a un abogado para que le haga los papeles, que los abogados lleguen y con su tomo y su folio entren. Y la resolución que diga el título, lo tiren en el internet, que sale todo. Yo lo tiré ayer. Y ayer en Cuba me mandaron todos los papeles garantizando que yo tenía mi bachiller. Pero mi bachiller de Cuba. Y no es válido. Según ellos denegaron dos bombos más hoy por eso. No sé si es verdad, no sé si es mentira. Incluso me dijeron, nosotros te probamos, pero la declaración del oficial, a pesar de lo fuerte que fue contigo, es que tú fuiste leal, porque fuiste a eso y traiste. Yo no hacía nada con traer una certificación de nota, rellenando mi décimo grado y falsificando. Que no pierden la oportunidad, pero que no hagan fraude. Ella me hizo de mí a ver si yo traía otra certificación de nota. Y yo fui con mi verdad, con mi certificación de nota original. Pero ya ella sabía que mi tipo de título no es válido, porque la resolución de los títulos y el tomo y el folio, cuando ellos lo tiran digital, así sea, yo me he graduado en los años 90, como dice él, que la señora se graduó en los años 90. Así sea, así, está digital. Ellos entraron a la resolución y me dijeron, tú te graduaste, tal, 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 tal. Ellos lo sabían. La migración no es fácil de engañar. El que no piensa, el que piensa que va a llegar y engañar, y yo no engañé, te lo digo. Yo voy a pie por mi certificación de nota, yo voy a pie por mi título y yo hice todo lo posible. Yo le dije, mira, aquí yo tengo los papeles que son fotocopias, porque yo le dije, yo tengo aquí mis papeles que son fotocopias, porque de Cuba me vienen mis pasajes. Yo tengo mi pasaje para Cuba el día 26, me cuesta dinero cambiarlo de pasaje. Yo no puedo seguir gastando dinero, yo no tengo dinero en este país. Entonces ella me dijo, mira, yo te aconsejo que no, porque es que simplemente no aplicas la ley de Estados Unidos, no aplicas. Por favor, todo el que se presenta a Bombo Mario, infórmalo, que lean su título, la resolución que tenga su título, lo que está diciendo el muchacho es real, que no se tiren a gastar un dineral. Hay un montón de bombos de visas dadas este año, y todas vienen para acá, para Guyana, que no se metan a dar un dineral porque lo van a perder, como lo perdí yo. Que esto, desgraciadamente, sirva para algo, y que sirva para alguien. Y por favor, que no se tiren, que revisen, que no se guíen por los abogados, y que no piensen nunca que van a poder engañar a inmigración. La inmigración de Estados Unidos se ríe por las leyes que tienen que ser. Decimos, en Cuba se hace maravilla, y no es así. A ellos es difícil de engañar. Decimos, no, ellos no me van a engañar, porque ellos no saben cómo es mi vida en Cuba. No lo hagan, que no se tiren. Un millón de gracias. Hoy me atendieron. Estoy un poco más tranquila, porque fue menos derrota psicológica, porque mi primera entrevista fue horrible. El maltrato, la forma. Hoy me atendió un cubano, de muy buena forma. Me atendieron muy bien. Me hicieron pasar conmigo. Me atendieron, me escucharon. Cuando yo vi que allí, no escucharon. Por eso te digo que te lo puedo agradecer a ti. Allí se paraban. Incluso un señor prácticamente inválido pidió entrar y que lo escucharan. Y le dieron una tarjetita simplemente para el correo, lo mismo que me dieron a mí mi primer día. Que mi cuñada había mandado el correo explicando eso. Gracias a ti. Gracias a ti. Y un millón de gracias por haber divulgado eso. Hoy mi día fue un poquito más llevadero. Durísimo, durísima esta historia. Ella perdió más de 20 mil dólares. Un poco más adelante en el audio, pero no quiero hacerlo demasiado extenso. Ella dice, bueno, hay gente que perdió, que pierde su hijo, hay gente que pierde su casa. El dinero va y viene. Pero es importante, señores, que cuando estén en esos procesos migratorios lean muy bien y revisen muy bien qué cosas es lo que les piden. Porque, por ejemplo, ella desde el día primero metió sus papeles y nadie le avisó. Nunca nadie le dijo nada hasta que llegó allí a la embajada y le dijeron, no, no clasificas, no calificas para esta visa de la diversidad. Y perdió un dineral, además de la ilusión, de todo eso. Imagínate cómo está su familia en estos momentos. Durísimo, durísimo. Bueno, espero que no les pase a ustedes y, como bien decía ella, ojalá que al menos esto sirva para que a otras personas no les pase lo mismo. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal de YouTube, dale a la campanita para que estés al tanto y no te pierdas ninguna de las noticias que comparto sobre Cuba y sobre asuntos cubanos en el sur de la Florida. Nos vemos esta noche en los noticieros de América TV.